exacto a ver, a ver listo mejor hay spoilers esta en español, disparar donde para disparar? a mi me sale disparar click izquierdo a no, pero eso es las instrucciones de juego que paranoia es esta, no? que hay una silla volando ahí que hay que hacer a ver si no jugamos, si esto es solo una peli de cosas automáticas es un mapa hecho por Hideo Kojima si, si se lo hizo miralo, miralo a hollywood team production dios como mola de repente Christopher Nolan what the fuck la gente se lo fuma dios que pasada, la verdad es que esta super currao y con el fuego mio queda que te cagas what are you doing? estos son referencias a la peli que yo no voy a entender uff, yo no me acuerdo ya tanto vale, me he chocado con alguien tío, anda ya el Alberto tío no para de llorar tío son hoyos como huevos si oh shit y ma ganando empate yo que dices yo no he llegado yo tengo que ir el ultimo, vale? yo tengo que ir el ultimo, vale? yo tengo que ir el ultimo, vale? el ultimo por uno pain is the mine pain is the mine desde aqui puedo meterla? creo que no 望ra Su puto Madre mía, estoy poniendo todas las mapas para que Ladri no pueda retransmitirlos Rayao Bueno, voy a jugar en serio, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Detrás de la cascada? Sí A mí se me queda súper normal Es que no lo veo Birdy, ¿qué es? Uno bajo, creo Sí Ah, coño, aquí ¡Venga, ya! ¡Hostia, Adri! ¡Hostia, Adri! El samurái, pirata Te voy de culo Tío, Jorge Vamos, vamos, vamos ¿Qué, tío? ¿Ago esto? F Tío, la silla que se mueve ¿Cómo es la peli? Qué bueno Gracias, Cristian, gracias Venga, ya Venga, ya Espera, Cristian, espera, espera Oye, spoiler Hostias Ahora, coño Me he tocado con el hoyo Y me ha sacado fuera Hostia Bueno, en esta somos todos igual de malos, más o menos Joder, tío ¿Será Alberto? No, será Alberto Alberto solo llora, pero siempre va ahí arriba Bueno, pero creo que en esta... Ahora Joder, es que de verdad ¿Hay cada circuito? Somos igual de malos al final Estamos todos ahí pegados, eh Uy Creo que me ha venido bien chocarme ahí ¡No! Perdona, Adri ¡Ay! Respeten sus... ¿Tenías miedo, Cristian, ahí, de que alguien viniera y te diera? Sí Porque yo tenía miedo Cuando estaba ahí Pero en verdad En verdad Es decir Tengo miedo hasta que no se queda parada la pelota Porque si te mueves en ese momento... Sí, ahí te guarda Uy, Albert Estamos a dos golpes, tío Todos Me sale de dentro Veinte, veintiuno Veintiuno, veintidós Es que ese sí es súper falso Se me ha salido de dentro, tío ¿Dónde es? ¿What? ¡Uala, qué guapo! ¡Qué cojones! ¡Vamooos! ¿Pero dónde es? ¡Tío, se da alber! ¡Míralo! ¡Un michel! ¡El objeto está volando! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Dónde vas? ¡What? ¡Te ha vuelto hacia atrás! ¡Pero qué! Claro, porque esto es una caída Te has salido de la zona de gravedad Y has empezado a caer Y ha llegado de nuevo Ha roto el mapa Pero, pero, ¿qué ha pasado, tío? ¡Me da por la de puertas! ¡Jolines! Me habéis jodido bien, ¿eh? Venga, quítate, Jorge ¡Uy! ¡Empújenme, cabrones! ¡Uy! ¿Y esto dónde salió? ¡El Adri! Me cago en la leche, me he pasado Hostia, no está tan lejos ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Os adelanto! ¡Uy! ¡Casi meto, tío! ¡Vamooos! ¡Ate, coño, pelota! Tío, yo estoy a cuatro de la Adri, coño ¡Hit it hard! He conseguido otro logro ¡Hit it hard! ¡Mil dar mil golpes! ¡Me cago en la leche! Voy a quedar más fuerte Mierda, me he equivocado ¡Joder, le da la F! F ¿Te voy a dar a la V? ¡Le da la F, tío, no vale! ¡Yo también le da la F! ¡Me cago en la leche! ¡Qué malo soy yo! ¡Hostia, joder! ¡No, canasta! ¡Canasta! ¡Canasta! ¡No, no canasta! ¡Joder, tío! ¡Mira dónde me ha quedado! Si te quedas encima del coche ¿Pasa algo? ¡Eh! ¡El con Luz a Hax! Le he visto rebotar e irse a tomar por culo y de repente meterse en el hoyo ¡Hostia, lo has metido abajo! Es un pringao como yo que no hace canasta Yo no he hecho canasta tampoco ¡Dios, qué malo! ¡Va a empatar el Cristian! ¡Qué tramposo! ¿El Cristian ha pasado? ¡No! ¡Vaya, vuelve para atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy en llamas! Dios, musicote, ¿no? Hola, Albert No, dale, anda Espera, coño Que se coloque Ahora Hay que meterse en un camión ¡Me cago! Estoy en desgraciado ¡Ve, camión! ¿En serio? ¿Por qué soy tan...? Ahora, cojones ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Esto mío! ¿Qué? Ah, vale ¿Estás jugando en el cooperativo o en uno solo? El mío Para no liarlo Para no avanzar otra historia ¿Eh? A mí no me entra Estoy jugando en uno normal Para no avanzar la historia Tres tiros he gastado Para meterlo Yo también Es que he estado pensando Y a lo mejor Podríamos hacer Que cada uno Cultivara una cosa En cada estación Para aprovechar al máximo Porque a mí me molaría Ver la historia Entera Con vosotros Joder, tío Soy un desgraciado Soy un desgraciado Sí, a mí me has tirado fuera Pero mirad a mí Y que hablan un montón No te oigo Dios, Dios, Dios El ascensor Es que por ejemplo Yo voy a jugar Porque ahora yo estoy iniciada Juego Y ahora es verano Tengo el juego En el cooperativo Hago en la leche Que es mapa más chulo No, 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 no Como los cuatro Y sino que cada uno Que quiera Tierra la visión Y no se proteja Y aún Tengo el culo creativo Hostia Que me salió De la habitación Juego O la gallina Puta madre Joder La he liado Joder Ahora Me ha gustado un huevo No ¿Qué te ha pasado a mí? Me ha gustado un montón Meterlo ahí, coño Ahora 10 golpes Yo 14 Aún no la he metido Ah, vale El par es 8 Tampoco Uy, Álvaro Tenía la esquina, tío Hostia El Adri La he metido de rebote Hombre Pues Estoy a un tiro de la Adri Ya, eh Remontada Eh, me he puesto primero He remontado al Cristian Ha chocado Venga ya Soy un desgraciado Uy, me salió fuera Empujadme Por fi Gracias Me ha dejado arriba Al Adri Me cago en Yo no te dejo arriba Vale Voy Soy un desgraciado Adri, empújame Corre Antes de que caiga Voy Te he pasado, eh Yo me quedo en el mismo sitio Y me salgo del mapa Gracias, Jorge Pero si no te da Yo me he chocado contigo Y me has hecho subir Creo que te he jodido a ti En verdad Puede ser Vale Vale, empate el Adri Yo y el Cristian Hostia, el Cristian y el empate Bueno, el Adri no El Adri baja puestos Eh, no vale Este me ha Me ha hecho un tiro todo Dame, Albert Dame, Albert Dame Me ha hecho un tiro solo ¿Cómo te ha hecho un tiro solo, Albert? A ver Clicando dos veces Sí, clicando Clicando en teoría No golpeas Habrá movido el ratón un pelín Y te lo habrá detectado No creo que se haya tirado Anda, ya Lo he hecho lo del doble clic Y no me ha hecho nada A mí Pues a mí me lo he tirado antes A mí también me ha pasado esto De que sin querer Se mueve Uy, uy, uy Qué va Ay, me salió ¿Cuántas gallinas se puede tenerlo en esta? ¿Cuatro gallinas? Creo que sí Cuando lo tiras al nivel máximo Son cuatro Soy un desgraciado Vamos No, pero cuando Cuando Coder A mí me lo he tirado un rato fuera la pelota A mí me lo he tirado tres veces fuera Pues ahora puedes tener cuatro Pero más adelante podrás tener más Después Ah, vale, vale No entienda, tío No, no Uy Uy, qué suerte Qué suerte, Cristian Eh, yo voy perdiendo porque ha ayudado al Cristian, ¿eh? Sí Nadie me salve Vamos Ole El alberto lo ha hecho así de puesta Me ha hecho el revólver Ocelot Aún así Solo está a once del primer el alberto Me he quedado corto Wihuuu Poing Venga, ya Uf, entro Hostia, la adria ¿Y qué hay que hacer? No me entero ¿Es dentro de la casa o fuera? Dentro, dentro ¡No! 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 ¡Ay! Me he chocado con una esquina Solo se puede entrar por un lado Por la pared Me cago en el Yo no he sido, ¿eh? No, yo no he sido No te he visto Era una roja Que te dice conmigo no ha sido, te digo Si lo he visto yo, yo estaba abajo Pues era tu bola, porque era roja A lo mejor he sido yo, porque era la bola de fuego Te digo que yo no he sido A lo mejor Iba dentro la mía Y de repente, así en plan Y aunque hubiera sido Yo ya había dado el golpe Con el que se ha atado ahí ¿Y esto qué hay que hacer? Tirarte a los cañones Pues el segundo golpe sí que no lo sé What the fuck? Pero porque a mí me ha disparado tanto No lo entiendo ¿What? ¿Y dónde Kira ahora? Es que no lo entiendo Su madre ¿Ves las dianas? ¿Pero ya habéis jugado a mapas de este tipo? No, cada uno no es como un mundo ¿Qué te ha pasado a mí? ¿Te ha sido la mierda? Venga ya ¡Noooo! Malditos tornillos móviles Madre mía Son las 7 de la mañana y me voy a dormir Que guay Hostia, me fui de la... Porque estoy reventado ¿Alberto me empujará? Pero alberto te empuja mucho Bueno, me da igual No intentaremos No te empuja Joder Bien Estoy empezando a coger ventaja, eh En serio me he quedado corto Puta madre ¡Vamos! Ah, que no me he parado bien ¿Eh? ¿What? ¿Adri? ¿Para dónde es? ¿Qué coño me está golpeando? ¿Y por qué me he vuelto para atrás? ¿What? Yo también me estoy volviendo para atrás No sé Yo me he vuelto para atrás ¡Ey! ¡Coño! ¿Qué coño hay que hacer, eh? Ah, vale Dale súper fuerte No En el lateral, creo Sí, por el lado, pero fuerte Porque si no te vas para atrás Sí, 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 sí ¡Uy! ¡Uf! ¡Uy! Pero me tira para atrás la pelota, tío ¡Uy, Adri! ¡Qué bonito! ¿Qué ganas está? Joder, la mierda Tengo una tortilla Mira, yo ahí está Ahora Yo voy a cenar otra tortilla Yo después de esta Me voy a cenar Sí, te cansamos Pero, tío ¡No! ¡No hay nada, que sí nos empatamos otra vez! ¡Uf! A las tres Siempre me quedo corto ¡Venga, ya! ¡Holy shit! Me he pasado ¡Oh, qué bueno en este momento! Para paseo, ¿no? ¡Venga, ya! ¡Se ha caído cuando iba a tirar! ¡Joder, el juego me tiene manía! ¡Holy shit! ¿Qué se tiene que hacer? Lo he hecho en 10 ¡No! Me había salido para golpear ¡Se me ha salido! Has entrado, has entrado ¡Polines, macho! Que se cae el coche What the heck ¿Y dónde hay que ir? Hay portales Hay un portal a la derecha ¿Qué es esto? No lo entiendo Vamos Bien, bien, bien Ya, tío Mi hermano está nada Ahí queda un hoyo Me cago en la leche La verdad es que podemos ganar cualquiera Bueno, si ya nada Tengo cuatro Cuatro es un montón Un tiro malo De estos que se atragantan La atragantan ¡Oh, shit! ¡Porfa, coge el portal! ¡No! ¿No ve el portal? ¿Dónde está el portal? Debajo Está debajo Con ¡Wiii-hiii! ¡Burp! ¡Ah, coño! Ahí ¡Ups! Buena suerte estoy teniendo, coño Pero es que no te puedes quedar ahí Tienes que caer directo, ¿no? Sí, creo que sí Y una vez que caes al portal ¿Qué hay que hacer? Está rodeado de paredes Ah, hay otro portal Y lleno de juego Todavía Todo correcto What the heck? The fuck Llegó un rato sin moverme yo, ¿eh? ¿Qué hay que hacer aquí? Supongo que esperar un portal No lo sé Son los créditos, esto ¡Wii! ¡Ya has venido! No, tiene que haber uno, yo O que aparezca un portal, algo ¿Te imaginas que te ponen esto Y no te sale hasta después de los créditos Mira, ahora somos la En el albera aún no ha caído ¿Y yo? ¿Tú cómo vas a parar de darle? ¡Es que tío no estaba afuera! Y otra vez fuera ¡Hostia puta! Yo me estaba moviendo por dos lados Ya estaba haciendo argelilla Y pensaba que podía daros pa' sacaros, tío Me cago en la leche Tío, pues al final Ha quedado un poco regular la partida Bueno, ¿qué queréis hacer? Descansar No, 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 no ¡Gracias! Yo me cago en casto